Bienvenidos todos a la clase de introductoria de Bolsa Valores. Mi nombre es Vicente Luz. Como empecé en el negocio, para que no conocen Vicente Luz, empecé como corredor de bolsa y no tanto porque quería ser corredor, porque pensaba que de esa forma iba a aprender a invertir en la Bolsa Valores y me di cuenta que obviamente como corredor solo abres cuentas de bolsa, abres accounts, pero no aprendas el análisis. Lo que yo quería hacer era trader y empecé hace 15 años. Empecé como 15 años, fui aprendiendo y todos los días vas aprendiendo y nuestro curso simplemente es lo que he aprendido uno por error y otro por mentores. Todo comprimido en lo más importante y hemos tratado de crear el curso más completo de Bolsa Valores. Mucho de lo que he aprendido tuve que comprar 60 cursos para aprenderlo. Les ahorro bastante dinero porque solo tienen que comprar un curso y tienen las herramientas, todas las herramientas que a mí me tomó aprender en 50, 60 diferentes libros, cursos, seminarios. Yo digo que he pagado 2, 3 mil dólares por un seminario de una semana. Menos de un curso que nosotros damos acceso por vida. Por menos de esa cantidad. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Cómo funciona la Bolsa Valores? ¿Por qué invertir en la bolsa del mejor negocio que existe? Vamos a aprender qué es el DAO, qué es el NASDAQ, New York Stock Exchange. Cómo escoger un corredor, cómo aperturar las cuentas con los corredores. Cómo emitir una orden, cómo se coloca desde tu computadora o desde tu celular una orden. Y vamos a ver, hoy no vamos a cubrir options, no vamos a tener para options ni cómo usar el software, ni esto. Pero vamos a aprender, porque hoy nos vamos a enfocar también sobre una oportunidad que tenemos todavía, que es poder, que digo literalmente es una oportunidad de una vez en la vida, que tenemos en comprar acciones que están a centavos en una industria bionaria, que nos podría dar bastante retorno en la industria de marihuana. ¿Qué necesitamos para invertir en la bolsa? Necesitan una computadora con acceso al internet, un poco de capital de inversión. Y muchos me preguntan cuánto necesito. No hay ninguna cifra exacta que digas, oh, necesitas 500, necesitas 1000, necesitas 2000. Todo va a depender de cuánto tú quieres empezar. Muchos requisitos de cuánto tienes que empezar es cuánto, dependiendo con qué corredor vas a abrir. Ellos ponen, ok, tienes que depositar por lo menos 300 o 100 o 1000. Ahí cada corredor tiene su requisito. Y las cuentas, necesitas encontrar un, que lo voy a enseñar como en los diferentes corredores, necesitas encontrar una cuenta con un corredor de bolsa de valores. Ahora, ¿por qué invertir en la bolsa es el mejor negocio que existe? Es un negocio que no necesitas empleados, no hay inventarios, no hay cuentas por cobrar, no hay que transportar ningún producto, no tienes que mantener una oficina, puedes trabajar de cualquier parte del mundo. ¿Ok? ¿Y qué estamos comprando y vendiendo? Estamos comprando y vendiendo acciones de empresas. Ok, cuando una empresa entra a la bolsa de valores, ellos emiten X cantidad de acciones. Por ejemplo, una empresa dice Facebook. Y tú puedes ver exactamente, voy a ir aquí a CNBC. Ok, y por ejemplo, voy a cerrar todas las otras ventanillas. Ok, pongo aquí Facebook. Ok, el símbolo Facebook y vamos a aprender cómo buscar los símbolos. Ok, cuando tú miras aquí el... ¿Dónde? Antes lo tenía aquí. Ok, here, shares outstanding. Ok. Esto te dice cuántas acciones de Facebook han emitido. Así que Facebook emitió, cuando salió, 2.9 billones de acciones. Así que si tú quieres comprar todas las acciones de Facebook, tienes que comprar 2.9 billones de acciones. Ahora, cuando ellos salieron, ok, el primer día que cotizaron, que fue hace unos años, en lo que se llama el IPO, o Initial Public Offering. Ok, ellos lanzaron, creo que el primer día salió a 35 dólares. Así que Facebook, 2.9 billones a 35 dólares. Ok, todo ese dinero fue a Facebook. Ok, así que todo ese dinero, 2.9, que fueron como casi 70 billones de dólares, le entra a Facebook. ¿Y Facebook qué hace? Invierte en eso, o los dueños, o los founders. Ahora, después de esto, estos 2.9 billones de acciones, van cambiando manos todos los días. Porque mañana, si yo quiero vender acciones, o quiero comprarlas, siguen solo habiendo 2.9 billones de acciones. Pero lo que va cambiando todos los días, es esto, el precio a cuánto los inversionistas quieren pagar por esas acciones. Ok, y cómo se decide el precio de la acción, es compradores contra vendedores. Así que si hay más gente que quiere comprar, que quiere vender, este precio va cambiando. Y si miran cuando la bolsa está abierta, ese precio cambia de segundo a segundo. Así que mañana puede valer 120 la acción, el otro día 130, el otro día 140, mañana puede bajar a 100. Pero tus acciones están ahí, lo que va cambiando es el valor de que tú tienes. Y no todas emiten la misma cantidad, porque si yo voy a Apple, y quiero, pongo aquí AAPL, y pongo cuántas acciones hay en la bolsa de Apple, ok, hay 5.3 billones. Así que ellos emitieron más acciones, ok, y la acción cuesta 116 dólares. Si yo voy a Netflix, ok, y estas son las que cotizan en bolsa. Hay empresas grandes que no cotizan en bolsa, porque son privadas, no venden sus acciones al público. Ok, por ejemplo aquí, esto tiene mucho menos, right, Netflix tiene 429 millones de acciones emitidas. Ok, si voy, pongamos Ford, ok, aquí tiene 4 billones de acciones emitidas. Así que todas las empresas tienen diferentes cantidades de acciones emitidas, ok. Así que aquí, y esto es lo que fluctúa, a ver, nosotros estamos comprando y cuando compramos esas acciones, el broker, ok, que es el corredor que vamos a hablar, él te las guarda, pero están a tu nombre en tu cuenta. Ok, y cuando tú decides venderlas, boom, pasa a alguien más, y todo se hace, lo bonito que tú no tienes que encontrar a quien venderlas, se hace automáticamente en la bolsa, todo se vende electrónico, por eso es una industria, el mercado más grande del mundo es las bolsas de Estados Unidos, porque es un mercado perfecto, donde hay compradores y vendedores que se están pasando todos los días. O sea, solo para decirte hoy, solo de acciones de Ford, se vendieron y se pasaron manos 75 millones. Así que esas acciones solo van pasando manos de otro, 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 que van comprando y vendiendo y ganando en el valor. Porque si yo compré a Ford a 10 y lo vendo a 13, me gané 3 dólares por acción. Si tenía una acción, me gané 3 dólares. Si tenía un millón de acciones, me ganó 3 millones de dólares. O sea, si que porque me gané precio por cada acción. Alguien está dibujando por mí, ¿verdad? Ok. Tengo que ver cómo bloquear eso, ¿verdad? Cómo en el equipo empiezan a dibujar por mí. Ok. Así que vamos a regresar aquí. Ok. Recuerda que todos los miércoles son introductorios, que pueden ser para los miembros que ya son, pero también estamos asumiendo que no saben nada. Los lunes son clases avanzadas para los miembros y este es el introductorio donde empezamos desde cero. Pero siempre es bueno aprender porque siempre aprende algo cuando uno empieza desde cero. Ok. Ahora, ¿por qué sube estas acciones? ¿Por qué fluctúan? Fluctúan todo, como hablamos, es basado en la oferta y la demanda y todos los días cambia el precio. El precio de McDonald's todos los días tiene un diferente precio que cierra esas acciones. Y el negocio es muy simple, ¿verdad? Es como comprar un lápiz como la que vamos a comprar de marihuana. Hoy están a tres centavos, hay una que está a un centavo, mañana la queremos vender en más de un centavo. Ojalá en un dólar. Si yo compro un lápiz a un centavo y lo vendo a un dólar, gané 99 centavos por lápiz, pero si lo hice con 50 mil lápices, tuve un montón de ganancias. Lo mismo estamos haciendo en la bolsa de valores. Ahora, la bolsa de valores es el lugar a donde se llevan a cabo estas transacciones. Y en la bolsa de valores hay algo interesante, porque siempre los novatos preguntan esto y dicen, si yo quiero vender, ¿a quién le vendo? ¿O quién me compra? Y si yo quiero comprar, ¿a quién me va a vender? La bolsa, para no tener que juntar compradores y vendedores, lo que hizo es que aquí hay un comprador. No dibujo muy bien, pero no soy artista. Y aquí hay un vendedor. Y todos, cuando tú quieres comprar, tú le compras a él. Se han visto en la bolsa, cuando salen, todos tienen diferentes chaquetas. Hay unos que son corredores y otros son, con la chaqueta azul, que se llaman especialistas o creadores de mercado. Ellos están autorizados por la bolsa y ellos operan muchas veces solo uno o dos acciones. Por ejemplo, hay un especialista para las acciones de Ford. Y entonces, ¿qué hace el especialista? Cuando viene un comprador, él les vende. Y él tiene que venderle. Y cuando viene un vendedor, él tiene que comprarle. Pero todos estamos haciendo negocios con él. Y por eso tú miras que en la bolsa publican dos precios. El precio de Ask y el Bid. Porque ¿quién lo está publicando? Él. Él está diciendo, ok, si me quieren comprar una acción de Ford, yo la vendo en $13.50. Si tú me la quieres comprar, si tú me la quieres vender, la compro en $13.45. Por eso siempre hay un diferencial, porque él se tiene que ganar dinero. Y él, ¿cómo él gana? El diferencial entre el precio de compra y el precio de venta. Que es lo que se llama el spread. Ok, que son estos cinco centavos en este caso. Cada acción tiene diferente... ¿Por qué cada acción? Esa es una pregunta que me hacen muchos. ¿Por qué cada acción tiene diferente spread? Porque si yo soy el especialista y esa acción se vende 17 millones de ellas al día. Esto es lo que se llama volumen. Cuando escuchan volume es cuántas acciones se negocian al día. Yo puedo cobrar centavitos. Porque si cobro tres centavos pero hago 17 millones de ellas, gano bastante dinero. Pero si ahora hay una acción que solo se negocia 200 mil al día, ¿qué va a hacer el especialista? Él no va a hacer cinco centavos, a lo mejor va a hacer 25 centavos el spread. Ok, así que él abre el spread. Ok, por eso no nos gusta... Por eso siempre un análisis que hacemos es que no me gustan acciones con poquito volumen. Por eso siempre digo, queremos acciones por lo menos un volumen más de 500 mil acciones al día. Porque eso mantiene el spread más pequeño. ¿Por qué es importante el spread? Porque si yo compro a 13.50, cuando yo quiera vender, si yo tengo que vender inmediato, le pierdo cinco centavos. Porque tengo que venderlo a 13.45. Así que yo necesito que la acción por lo menos suba cinco para emparejarme. Y de ahí todo lo que gane a cinco. Ahora, si solo hay cinco centavos, no es problema, porque eso se mueve rápidamente. Pero si es dos dólares el spread, entonces ya tiene que moverse dos dólares para yo tener que solo ponerme tablas en esa posición. Por eso me gustan acciones con... Lo primero que tú chequeas siempre es el spread. Y eso es que confunde a veces, porque a veces cuando la gente va a vender su posición, tratan de vender a este precio. Tú no puedes vender a 13.50, tú tienes que vender a 13.45, el precio que esté el bid price. Así que, ¿cómo se hace esa orden? No es que tienes que llamar al especialista y decir, ¿cuánto está el ask? ¿Cuánto está el bid? Todo lo miras ahora gracias a tecnología, que antes no era así. Antes sí tenías que llamar al broker y el broker te tenía que cotizar. Tenías que llamarlo a decir, ¿cuánto está eso? Y él tenía que llamar al specialist en el piso y todo tomaba horas. Y eso no era hace mucho tiempo, en los noventas era así. Ya en los dos miles ya empezó todo technology. Todo es en línea. Ahora ya no entras a nadie. Tú entras a tu cuenta y todo, puedes ver la cotización de cada acción desde tu celular. Yo entro y voy a enseñar un ejemplo, cómo vemos y podemos ver a cuánto está Apple, a cuánto está el precio de compra, a cuánto está el precio de venta de Apple, a cuánto está el precio de cualquier acción. Y todas las órdenes se van, antes tenían que hacer los manuales, ahora todo es electrónico. Cuando tú aprietas el botón, esa orden va al broker y el broker la manda a la bolsa, la bolsa le manda la confirmación y a ti te llega que se ejecutó la compra. Y todo este proceso que antes tomaba horas, ahora toma segundos. Que cuando tú emites una orden, miras que en un segundo ya te hizo la compra. Igual que cuando vendiste, ya te hizo la venta. La venta y puedes entrar desde tu computadora o desde tu celular, de cualquier lugar. Así que eso fue bonito porque eso le abrió el negocio mundialmente. Cualquier lugar que tengas un celular o una compu, abres tu cuenta de bolsa, puedes invertir en la bolsa valores. Ahora, hay bolsas en todas partes del mundo. Hay bolsas en Europa, hay bolsas en Asia y hay bolsas en Estados Unidos. En esta clase nos vamos a enfocar en las bolsas de Estados Unidos, que es la que nosotros invertimos. ¿Cuáles son? Hay tres bolsas, hay más de tres bolsas en Estados Unidos, pero estas son las tres principales. Es donde todas las, casi 99% de las empresas cotizan en una de estas tres bolsas. La primera se llama el Nasdaq. Esta es una bolsa electrónica que negocia alrededor de 3,600. Si han ido a New York, en la esquina de Times Square, que es donde bajó la manzana en enero 1, que siempre baja la manzana para año nuevo. Ahí en la esquina está lo que se llama el Nasdaq. Pero cuando entras al Nasdaq o lo miras por las ventanillas, solo miras esto. No hay corredores porque todo es un sistema de computadoras. Así que todas las compras y ventas, y de verdad el Nasdaq está ahí, pero los servidores de ellos no están ni en New York. Creo que están en Atlanta. Los servidores, pero todo está conectado. Ahí que puedes ver esto. Y esto es casi todas las compañías de tecnología. Por ejemplo, las acciones de Apple cotizan aquí. Dell, Amazon. Casi todas las compañías de tecnología cotizan en el Nasdaq. ¿Cómo sabes que cotiza en el Nasdaq? Casi siempre, si las letras que vamos a aprender que son los nuevos, lo que se llama el símbolo. Por ejemplo, si el símbolo tiene cuatro letras o más, por ejemplo, el símbolo de Apple es AAPL. Si tiene cuatro letras o más, cotiza muy probable, casi 99% de las veces, va a cotizar en el Nasdaq. Si el símbolo tiene tres letras, por ejemplo, como Ford, que solo tiene una letra, su símbolo. O Visa, que es B, solo tiene una letra. O McDonald's, que tiene hasta tres letras. Todas las que tienen tres letras o menos, van a cotizar en el New York Stock Exchange o el American Stock Exchange. La única empresa que cotiza en Nasdaq, que tiene dos letras, es Facebook, que solo tiene dos. Y la razón por eso fue porque las dos, New York Stock Exchange y Nasdaq, se estaban peleando por ella. Porque obviamente todas las bolsas quieren que entren en su bolsa. Y los dos le reservaron FB. Pero ellos decidieron irse al Nasdaq. El New York Stock Exchange, este sí, también está en New York, solo está a unas cuantas cuadras. Porque si han ido a New York, como a las 50 calles, está más o menos por ahí, está Times Square. Y de ahí tienes que ir casi a las 14, 15 calles para Wall Street. Que está esta bolsa, que se llama el New York Stock Exchange. Aquí se negocian alrededor de 2,800 empresas. Y aquí si entras, aunque ya no te dejan entrar, ya ni si regresas aquí. Antes aquí había una parada del Subway. Y después de septiembre 11 la eliminaron, para que el Subway ni pare ahí, para proteger cualquier atentado. Y hay policías enfrente. Y antes te dejaban hasta hacer tours. Pero ahora es el lugar más seguro del mundo. Porque cuánto dinero pasa al día por el New York Stock Exchange. Tienen que protegerlo. Todo el dinero de empresas se mueven días ahí con este sistema. Un día que no funcione el Nasdaq. Son pérdidas, billones. Así que aquí pueden ver, este es el New York Stock Exchange. Aquí hay corredores. Aunque ya casi todo se hace electrónico, pero todavía hay corredores físicos. Y aquí negocian empresas como Visa, MasterCard. Casi todas las financieras, como Visa, MasterCard, American Express. Las industrias que no son de tecnología, por ejemplo, como Ford. Los carros, General Motors. Un montón de empresas cotizan en esta bolsa. Esta es como New York Stock Exchange. Y Nasdaq es como las más exclusivas. Piensa que es como tener tu casa en Beverly Hills. En lo más exclusivo lugar. Todas las empresas quieren llegar a estar en New York Stock Exchange. Y el Nasdaq. Cualquiera de esos dos. Porque es lo más prestigioso. Eres una empresa inmensa. Pero si eres una empresa chiquitita. No vas a poder cotizar en esta. Porque ellos tienen sus requisitos. Y de esos mismos requisitos fue que nació el que vamos a hablar ahora. El que se llama el American Stock Exchange. Porque antes todas las empresas que no podían llegar aquí. O al Nasdaq. ¿Qué empezaron a hacer? Se ponían aquí. En el parqueo. Ahí afuera. Y había corredores que vendían sus acciones. Aquí. Y el New York Stock Exchange. ¿Sabes a dónde empezó? Abajo de un árbol. Cerquita de aquí. Y por ahí es donde viene la idea del money tree. Del árbol de dinero. Porque empezaban a vender los corredores abajo del árbol. Hasta que creció. Colocieron su lugar. Y lo mismo ocurrió con el American Stock Exchange. Creció tanta. Esta. Ventas. Podemos llamarlo informales. Ahí en la calle. Que vendían las acciones. ¿Sabes? Que crearon a una cuadra. Y cuando crecieron. Crearon otra bolsa. Que se llama el American Stock Exchange. Y obviamente ahora ya no es informal. Ya el American Stock Exchange. Ya está. En la categoría de esas tres. Pero así es como inició el American Stock Exchange. Ahora. Las que no. Llegan. A estar en estas tres. De las calles de ahora. Aunque no se venden en las calles. Pero. ¿Cómo se venden? Antes se vendían. Los corredores. Tenían papelitos. Que eran rosados. Por eso lo llaman. Todavía los llaman. Pink sheets. ¿Ok? Y estos papelitos. Por ejemplo. Tú llamabas al broker. Y decías. Dame tu lista. Y te mandaban papelitos rosados. Con la lista de todas las. Acciones. Que no vendían aquí. Que eran de empresas. Particulares. Que querían vender sus acciones. Pero no. No llegaban a roquecitos. Del New York Stock Exchange. O el American Stock Exchange. ¿Ok? Obviamente. Ahora. Ya es todo. Electrónico. ¿Ok? Pero esto es. Lo que tú miras. ¿Ok? Que ahora los llaman. Así. OTC. ¿Ok? Que se llaman. Over. The Counter. ¿Ok? Over the Counter. Es que de corredor a corredor. Se venden. ¿Ok? Pero todo es un sistema electrónico. Pero no cotizan en el American. O el New York Stock Exchange. O el. El Nasdaq. Que casi todas las acciones. De marihuana. Que estamos invirtiendo ahora. Todas son. Aquí. ¿Ok? Porque ninguno ha crecido. Tan grande. Para entrar al American. O el New York Stock Exchange. O el Nasdaq. ¿Ok? Por eso valen centavos todavía. ¿Ok? Cuando ya vayan varios dólares. Van a estar aquí. Penny Stocks. Casi todos que. Y un Penny Stock. Es todo lo que vale menos de 5 dólares. Se considera un Penny Stock. Y casi todas. Aunque hay algunas que si están listeadas. Pero el 90% de las acciones que valen menos de 5. No están en una de las bolsas. Se venden over the counter. ¿Ok? Ahora esto es importante. Porque. Casi todos. Pero hay poquitos brokers. ¿Ok? Que te van a decir. Que ellos no negocian. Penny Stocks. ¿Ok? O lo que se llaman. Over the counter Stocks. ¿Ok? ¿Ok? Por ejemplo. Como Choice Trade. Es uno. Que te dice. Eso. Si quieres comprar un Penny Stock. Tienes que ir a. A los corredores grandes. Que hacen eso. ¿Ok? Que es como. Options Express. O Tinkerswim. Que vamos a hablar de los diferentes. E-Trade. ¿Ok? Que son otros corredores. Que si te dejan comprar. Over the counter Stocks. ¿Ok? También hay lo que se llaman. ADRs. ¿Ok? ADRs. Voy a limpiar aquí. Ok. Ya borré. ¿Ok? ADRs son. Empresas que cotizan. Por ejemplo. Toyota. Está registrado. En la bolsa de. Japón. ¿Ok? O sea. Si yo puedo ir a Japón. A comprar las acciones. O abrir con un broker. En Japón. Para comprar las acciones. De Toyota. ¿Ok? Pero. También. Puedo comprarlas. En. New York Stock Exchange. Porque lo hacen. A través de lo que se llama. Un. American Depository. Receipts. ¿Ok? Que es un American Depository. Es que está registrado. En otro país. Pero está haciendo. Lo mismo. Solo se está diciendo. Que es una compañía extranjera. Registrada. En otra bolsa. Pero también cotizando. En Estados Unidos. Honda. British Airways. Volvo. ¿Ok? Nissan. Nokia. ¿Ok? Un montón. Por ejemplo. Telefónica. ¿Ok? Que está en Latinoamérica. Está en España. ¿Ok? Que está como. Es Movistar. ¿Ok? Que es Telefónica. Ellos cotizan. En. En bolsa. Y son un ADR. ¿Ok? American Depository. Copa Airlines. ¿Ok? Que es la línea aérea panameña. ¿Ok? Cotiza en la bolsa de. Estados Unidos. Pero está. Eh. Como un ADR. Ahora. ¿Qué es un índice? Y esto es lo que escuchamos. En. En la bolsa. Bastante. ¿Ok? Todos los días. Muy probable. Aunque no sepas nada de bolsa. Has escuchado esto. ¿Ok? En la prensa. Que dice. El DAO. El New York Stock Exchange. El S&P 500. ¿Ok? Ok. Ellos te dicen. El DAO subió. El DAO bajó. ¿Qué significa que el DAO. Subió. El DAO bajó. ¿Ok? El DAO. Es. Un índice. ¿Y qué es un índice? Es un conjunto. Piénsalo como una canasta. De acciones. ¿Ok? Así que por ejemplo. En vez de yo comparar el precio de una acción. Comparo el precio de un conjunto de acciones. Por ejemplo. Como Ford. McDonald's. American Express. Disney World. Y lo pongo todo en una canasta. ¿Ok? Y esta canasta del DAO. Tiene 30 empresas. Y lo que yo comparo es. El valor de la canasta. ¿Ok? No el valor. De cada acción individual. ¿Ok? Así que basado en lo que haga las 30. Es si subió el DAO. O si bajó el DAO. ¿Y quién escoge las 30? El DAO está escogido por la prensa. Que se llama Wall Street Journal. ¿Ok? Y eso les da un puntuaje. Y ellos hicieron esta fórmula para. ¿Cómo sacan el puntuaje del DAO? Ellos suman. Las 30 empresas. El precio de cierre. Y las divide por este. Constante. Y eso es lo que sale el precio. Así que ellos suman todos los precios. Lo dividen por este constante. Y les saca una puntuación. Y esa puntuación. La comparan. De día a día. Así que por ejemplo. Si yo voy aquí. A CNBC. Voy a la primera página. Pongo US Edition. La edición de. De Estados Unidos. ¿Ok? Y. Voy a regresar de regreso. Voy a. CNBC. ¿Ok? Y voy aquí. A Estados Unidos. ¿Ok? Y me dice. Que hizo el DAO. Por ejemplo. El DAO. Que todo el mundo. Está viendo. Si llega. A 20 mil. Que sería. Lo más alto. En historia. ¿Ok? Que está en. 19 mil. 942. Y dice. Que subió. 60 puntos. 60 puntos. ¿Desde cuándo? De lo que cerró. Ayer. ¿Ok? Quiere decir. Que el conjunto. De esas 30 empresas. Subieron en valor hoy. No quiere decir. Que todas las empresas. Pudo haber. Una empresa de los 30. Que bajó. Precio. ¿Ok? Pero el conjunto. El promedio. De esas 30. Subieron. ¿Ok? Y lo mismo es. Para esta. Hay otra compañía. Que se llama. Standard & Poor. Y lo que ellos hacen. Ellos escogen. Las 500. Mejores empresas. En la opinión. De. Del Standard & Poor. Ok. Y lo comparan. De día a día. Ok. Igual que el Nasdaq. Ok. Aquí cogen todas las acciones. Del Nasdaq. Y comparan. Lo único que cambia. Es. Cuántas personas. Cuántas acciones. Hay en cada. Canasta. Ok. Y estas son las tres. Más populares. Pero hay miles de. De canastas. Ok. Que muchos también lo vas a ver. Como un ETF. Porque ahora. Se ha hecho popular ETF. Por ejemplo. Hay empresas que han hecho. La canasta. De todas las empresas. Que están. En petróleo. O. Todas las empresas. Que están. En tecnología. No los índices. Los ETF. Es. Lo mismo. Que los índices. Solo que. Imiten acciones. Sobre. La canasta. Si que tú. Estás invirtiendo. En la canasta. Ok. Estás comprando. Una acción. En la canasta. Y el valor. De la. Como por ejemplo. Yo puedo comprar. Una acción. En el S&P 500. A través de lo que se llama. Un ETF. Así que yo. Ahí no estoy jugándome. Una acción individual. Estoy jugándome. Que la canasta. Va a subir. En qué. En valor. Por ejemplo. A lo mejor yo digo. No sé qué acción va a subir. Pero yo creo que la bolsa. Va a seguir. La tendencia. Así que compro. El ETF. Sobre. El índice. Así que. Mi acción. Va a subir. Un valor. Basado. En el índice. Que ese es. Lo que se llama. El SPY. Que el SPY. Ok. Puedes ver ahí. Como dice. ETF. Es el índice. De esto. Así que yo compro. Una acción. Sobre esa canasta. Que me cuesta. Ahora. 200. ¿Qué? 26. Así que si el SPY. Igual que el del DAO. Si yo creo que el DAO. Va a seguir subiendo. Ok. Puedo comprar. Que cuesta. 199. 15. Ok. Y si. La canasta. Esa del DAO. Sigue subiendo. El valor de esta acción. Va. A subir. Ok. Así que ahí. Y eso es lo que le gusta hacer. Muchos investors grandes. Que a lo mejor dicen. Quiero jugar a largo plazo. Porque por ejemplo. Sobre los últimos 100 años. Las bolsas. Han tenido subidas. Bajadas. Caídas. Periodos de alcista. Vista. Pero. En promedio. Todos los años. Han subido. Si sacas un promedio. De los últimos 100 años. Ha subido. Más del 5. ¿Qué? Por ciento. Que es mucho mejor. Que tener tu dinero en el banco. Porque. Los bancos no te pagan. El 5. Así que si tú quieres algo. Y dices. Lo voy a guardar a largo plazo. No me importa que haya. Una crisis como. Porque por ejemplo. En 2008. Hubo una crisis. Pero si solo te aguantaste. La crisis. Ahora ya superamos. Esa. Crisis. Y. Y subió el valor del DAO. Así que si yo tenía acciones. Del. SPY. A lo mejor. Mi valor bajó. Pero ahora. Que subió. Ahora estoy positivos. Y muy probable. Va a haber otra. Como yo he estado diciendo. Que va a haber otro. Bajón. Y después otra subida. Otro bajón. Porque en sí. Si tú miras un gráfico. De la bolsa. Siempre ha subido. Pero ha hecho. En períodos. Ha visto. Esto. Como retrocedidas. Como retrocedidas. Retrocedidas. Calapsos. O retrocedidas. Lo que tú quieras llamarlos. ¿Ok? Así que esto ha sido una muy bonita. Y lo bonito. Que van a aprender. Que también. Hay. Hay. Acciones. Que van. Contrario. A la bolsa. ¿Ok? ETFs. Que hacen. Inverso. A la bolsa. ¿Ok? Así que por ejemplo. Si tú crees que la bolsa va a caer. Puedes comprar. Este. Por ejemplo. Que es SPXS. ¿Ok? ¿Ok? Que es un triple bear. Triple. Porque estás apostando. Tres veces. Como doble. Triple. A que la bolsa va a caer. Que hoy cuesta. 10 dólares. Con 38 centavos. Esa que. Acción. Así que. Si la bolsa empieza a caer. Esta acción va a ir a la. A la alza. ¿Ok? Así que si. Puedes ganar también. De la caída. Que esta es una que yo digo. Que yo estoy comprando. Bastante. Porque yo creo que. Cuando va a caer. No sé el día. Exacto. ¿Ok? Porque no. Si no sería. Walter Mercado. Voy a preguntarle a Walter Mercado. A ver si me dice. El día exacto. Pero. Estamos viendo. Que estamos. A un pico. Inmenso. ¿Ok? Así que yo creo. Que estamos aquí. Arriba de la montaña rusa. Donde vamos a ver. Una retrocedida. Y va muy probable años después. Y estos ciclos toman años. ¿Ok? No son que. Que toma. Y por ejemplo. Como vimos en el 2008. La caída fue. En un año. ¿Ok? En meses. Porque el colapso de 2008. Fue junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Había caído la bolsa. Y más o menos en febrero. Empezó la subida. Subida. Y ha bajado. Ha hecho esto. Pero ha seguido subiendo. 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 ¿Eh? Que les voy a enseñar a dónde ver estos. Estos gráficos. Pero ha ido. Desde 2009. Hasta ahora. ¿Ok? 2017. El mercado ha hecho esto. ¿Ok? Ahora. Yo siempre digo. La bolsa es como cualquier otra cosa. Todo lo que sube. ¿No? No puede seguir subiendo. Indefinitivamente. Tanto temprano va a haber una caída. ¿Ok? Que cuando ocurra esa caída. Que yo creo que va a ser este año. No sé si a medianos o esto. ¿Ok? Pero yo creo que va a haber una caída. ¿Ok? Y estas acciones se van a ir. Para arriba. ¿Ok? Puede ser que la compra hoy a 10.38. Y bajen a 8 todavía. ¿Ok? Porque si sigue subiendo un poquito más. ¿Ok? Pero ya cuando empiece a caer. Se va a ir a 50. 60. O más. Dólares. Ese SPXS. ¿Ok? Así que eso es lo bonito de la bolsa. Puedes comprar. Cualquier. Cualquier acción sobre esto. Ahora. ¿A dónde compramos la acción? Si tú dices. Mira. Yo quiero comprar una. Acción. ¿Ok? ¿A dónde la compro? Llamo a la bolsa mañana. New York Stock Exchange. Y digo. Quiero comprar. No. ¿Ok? Ellos te van a decir. No. Tienes que ir a. Abrir una cuenta con un broker. ¿Ok? Porque los brokers son los únicos autorizados. Hacer las que. Las compras. ¿Ok? Y ellos tienen una licencia para. Para operar. Hay un departamento de Estados Unidos. Que se llama FINRA. Que si vas a la página FINRA. Finra. O NR. Este es el departamento. Que regula a los brokers. Y aquí puedes chequear hasta si tu broker tiene licencia o no tiene que. Licencia. Porque ellos tienen que sacar una licencia. Para operar en. Como corredor. Ahora los brokers. Ellos. Y no se confunda. Porque muchos se confunden. Brokers. Con empresas que manejan. Dinero. ¿Ok? Brokers no manejan dinero. Ellos. Solo. Tú le dices. Quiero comprar una acción. Tú entras. Ellos te dan una plataforma. Ellos te hacen la compra. Y te cobran. Por hacerte esa. Transacción. Ellos no te van a recomendar. Que. Acción. Hay otras empresas. Que se llaman fondos de inversiones. Que tú vas. Y tú dices. Aquí está. 10 mil dólares. Aquí está 50 mil. Y ustedes compran. Y venden. Y ellos. Ellos. Se quedan con casi toda la ganancia. Y te dan un poquito. Y con tu capital. Eso es otra. Cosa. Eso se llaman. Hedge funds. Ok. Que son fondos de. De inversión. Ok. Aquí tú vas a manejar. Tu capital. Tú te quedas con toda la ganancia. De la cuenta. Solo si quieren compartirla con Vicente. No me enojo. No mentira. Yo no les cobro parte de la. La ganancia. Yo solo les enseño. Cómo. Cómo invertir. Ok. Así que. Aquí. Uno ganas. Ellos te cobran comisiones. Ok. Así que. Si tú ganaste. Tú perdiste. Tú ganaste un millón. O perdiste un millón de dólares. O diez mil. Y esto. Los brokers te cobraron. Por hacerte la transacción. Ok. Por hacerte la compra. Por hacerte la venta. Ahora. ¿Cuánto es la tarifa? Todos los brokers tienen su. Su tarifa. Uno te puede decir. Cinco dólares. Otro seis dólares. Otro diez. Otro quince. Eso es algo que tú le preguntas al. Al corredor. Estas. Aquí. Hay cuatro. Estos son cuatro. Hay miles de brokers. Pero estos son cuatro. Buenísimos. Que a mí me gusta bastante. Ahora. Tienes que chequear. No todos los brokers abren en todos los países. Así que a lo mejor estás en un país. Donde el broker diga. No abrimos en ese país. Obviamente. Si estás en Estados Unidos. Tienes opción de todos los brokers. Porque todos abren. Para clientes de Estados Unidos. Ahora. Si eres en Centroamérica. Suramérica. Europa. Cualquier lugar fuera de Estados Unidos. Los que tienen más problemas. Para abrir cuenta. No Centro ni Suramérica. Es Canadá. Pero es por el gobierno de Canadá. Que pone tantas. Trabas. Para los brokers. Ok. Pero en Estados Unidos. Centroamérica. Suramérica. Casi todo. Por ejemplo. Tinkerswim. Te abre en todos los países de Latinoamérica. Choice Trade. Te abre en todos los países de Latinoamérica. Options Express. Abren casi todos. Pero no todos. Ok. E-Trade. Casi. No abre en Latinoamérica. Solo en Estados Unidos. Este a mí me gusta. Yo tengo una cuenta. Yo tengo una cuenta con ellos. Ellos. Y ellos. Pero no tengo con este. Tengo varias. Accounts. Ok. Sí. Te puedo decir esta. Option Express es muy. Muy bueno. Me gusta su plataforma. Solo que son. Un poquito caros. ¿No? Te cobran más. Más comisión que los. Que los otros. Pero son unos mejores en calidad del platform. Y cosas así. ¿No? Ahora lo bonito de ellos es que cuando ya has. Has puesto varias transacciones con ellos. Puedes llamarlos y decir. Mira. Me pueden dar una mejor tarifa. A ver. Soy buen cliente. Y ellos te bajan la. La comisión. ¿No? Ok. Recuerda que es negociable. Porque es lo que ellos te quieran. Cobrar. Y ellos te lo ponen en el acuerdo. Cuando tú abres la cuenta. Te dicen. ¿Cuánto te van a. En todas las letritas esas. Las mil páginas. Que tienes que firmar. Cuando estás abriendo el broker. En página 98. Ay. En línea abajo. Te dice. ¿Cuánto te van a cobrar de. 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 De commission. Ok. Y todos te dan la opción para. Casi todos te dan la opción. De cuentas de práctica. Ok. Lo bonito de práctica. Es que creas una cuenta. Y sirven para aprender a usar la plataforma de ese broker. Porque todas las plataformas. Todos dicen comprar. Pero las plataformas se parecen. Diferentes. Ok. Y todos tienen. Para obviamente cuentas reales. Cuando ya le depositas cuentas reales. Ok. A cada broker. Dependiendo en el país que tienes. Para tú depositar a la cuenta. Hay diferentes formas. Casi siempre. Si estás fuera de Estados Unidos. La única forma. Es mandando una transferencia. Bancaria. Ok. Si estás dentro de Estados Unidos. Te dan opciones. En lo que se llama un ACH. Que es como los. Cheques electrónicos. Que pone solo. El routing. Y el número de cuenta. Y en línea. Haces una. Transferencia. Que es mucho más. Fácil. Pero eso solo. Cuando tienes cuentas bancarias. Dentro de. De Estados Unidos. Si estás fuera. Entonces. Tú tienes que decirle al broker. Dame tu. A donde te mando el dinero. Y ahí están. El ABA. El IBA. En todo lo que tienes que parar. Y llevas eso al banco. Y dices. Mira. Quiero mandar una transferencia. A aquí. A esta cuenta. Ok. Ahora. Para llenar. Abrir la aplicación. Casi todos tienen la aplicación. En línea. Todos te van a pedir. Que mandes. Una identificación. Ok. Quiere decir. Que te. Una copia de tu pasaporte. O de cédula. O de. Dependiendo del país. Licencia de conducir. Ok. Algunos documentos de entidad. Y un documento. De residencia. Ok. Residencia es. De donde vives. Ok. Un recibo de agua. De luz. O a veces. La gente no tiene un recibo de agua. Luz. Un estado de cuenta bancaria. Ok. Te llega el estado de tu banco. Ok. Que dice tu nombre y dirección. Eso te sirve. Ok. Algunos que te dan más opciones. Que otros. Cuando llenas eso. Ya tu cuenta está. Abierta. Ahora. Aquí hay una buena página. Si van a. Stockbrokers. Punto com. Diagonal compare. Ok. Y aquí hay. Puedes ver un montón de brokers. Miren aquí. Fidelity. Ameritrade. Trade King. Option House. E-Trade. Podríamos ir ahí un montón. Creo que podemos moverlo a la izquierda aquí. Estos son los top. Pero creo que te habilita. Más. Por ejemplo. Si quiero compare. Aquí puedes ver información. Te comparan. Obviamente. Todos los brokers te hacen lo mismo. Todos te van a comprar. No importa si la compren. Porque eso es un error. O. 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 Gente que no entiende. Que cree. Que si la compro en E-Trade. Me sale más barato la acción. Right. No. Right. Porque todos te la están comprando. Al mismo precio. Al mismo lugar. Right. Porque todos están comprando. Desde la bolsa. De valores. Ok. Así que todos los brokers. Van a comprar al mismo. Precio. Al precio que está. Pues todo lo único que están diciéndote es. Ok. En la bolsa está este precio. Y te está apareciendo. Right. Y se está conectando a la. A la bolsa. Ahora. Algo que sí. Confunde. A veces a los novatos. Es. Que. Hay algunos brokers. Que no tienen lo que se llama. Real. Time. Ok. Real. Time. Es. Que. A lo mejor. Aquí te está diciendo. Que la acción está. A 13 dólares. ¿Vale? Pero. Eso era lo que estaba. En la bolsa. Hace. 10 minutos. Ok. Que. Que. Te están dando la data. Demorada. O delayed. Ok. Así que. Tú estás viendo el precio. Así que a lo mejor. Cuando tú mandas la orden. Y tú dices. Quiero comprar a 13. ¿Vale? Pero ahora está a 14. ¿Vale? Era porque el precio que tú estabas viendo. Era. El precio hace 10 o 15. Minutos. Muchos brokers. Te dicen. Que ahí son de Option Expresses. Pagas más. Pero te están dando real. Time. Hay otros brokers. Que te dicen. Si quieres real time. Ahí sí te tengo que cobrar. Un fee mensual. 20. 25 dólares al mes. Y ahí sí te doy. Exacto. Si el precio ahora en New York. Está a 13 dólares. Está a 13. Tú vas a ver 13 en tu. En tu plataforma. Pero esa data. Como tiene que ser tan precisa. Ellos tienen que comprar la data. De real time. A la. A la bolsa. Ok. Así que hay algunos que. Así que. Solo. Por eso siempre. Cuando mandamos la orden. La ponemos como límite. Porque. Estamos diciendo. Quiero comprar a 13. Pero si cuando llega la bolsa. La bolsa dice. No, no. Ya está a 14. Entonces ya no me compres. Porque yo la quería comprar a qué. A 13. Por eso. Si compras limit orders. No te tienes que preocupar. De tener real time. Lo que sí tienes que saber. Es que. Puede ser que tú trates de comprar a 13 dólares. Y no esté a 13. Porque estabas viendo el precio. Hace. 10 minutos. Y todos los brokers. Si vas a cualquiera de las páginas. Por ejemplo. Si vas a. Think. Or swim. Este es uno fabuloso. Broker. Porque este es de TD Ameritrade. Ok. Casi todos tienen aquí. Para abrir. Viste como todos te dan la opción. De abrir en su página. Ok. Y pueden ver. Por ejemplo. Les voy a enseñar la plataforma. Lo que me gusta. Tienen un app. Y también tienen. ¿Dónde está Tinkerswim? Tengo tantas cosas en el. Aquí está. En el escritorio. Si abro aquí. Tinkerswim. Ok. Esta es la plataforma de ellos. Cuando yo entro para. Hacer mis compras. Hay otra. También tengo una cuenta. En. En E-Trade. Y abro en todas. Porque. Como enseño. Tengo que enseñar. A como usar. 50 de ellas. Tu no necesitas 50. Right. Así que. Solo necesitas una cuenta. Por ejemplo. Aquí voy a entrar a la plataforma. Tinkerswim. Todos tienes tu usuario. Y contraseña. Ahí te da la opción. Si quieres entrar. Aquí estamos entrando. Live Money. Or Paper Money. Right. Paper Money. Sería una demo. Aquí está un Live. Aquí puedes entrar. Open an account. Y puedes entrar. En esta. Esta me gusta bastante. E-Trade. Lo único negativo de E-Trade. Es que. Solo abre en Estados Unidos. Pero es fabuloso. E-Trade. Es muy bonito. Muy fácil de usar de ellos. Options Express. Es otro. Este usa muchos clientes. Options Express. Es otro broker. Que puedes abrir. ¿Verdad? Como estamos. Estamos Marco. Aquí puedes abrir. Open an account. ¿Verdad? Y abres. La cuenta. Este es muy bueno. Y este si abre. En casi todos los países. ¿Verdad? Como sabes. En que país. Vas aquí. Open an account. Y ahí te va a aparecer. La lista. De países. Argentina. Australia. Bahamas. Brasil. Guatemala. El Salvador. Creo que no está aquí. No. No sé por qué. Panamá. México. Pam, pam. Venezuela. United Kingdom. Switzerland. España. ¿Verdad? Uno. El que más usan. Y esto es porque. Casi si. Choice Trade. Abre. Ese si abre. En todas partes. ¿Verdad? Ahí si. Si baja la cuenta. Aquí. Open an account. Casi si. Si tu país. Si tu país. Si pones aquí. Que no eres residente. Estados Unidos. ¿De dónde eres? Mira en todos los países. Casi si no pares ahí. No vas a abrir cuenta. ¿Verdad? No creo que haya un país. Que. Que Choice Trade. No abre. ¿Verdad? El Salvador. Está ahí. Hong Kong. Italia. Hasta todas las partes. ¿Verdad? Que ahí puedes abrir una cuenta. Lo único negativo. Por ejemplo. De Choice Trade. Que si quieres comprar. Los Penny Stocks. ¿Verdad? Como son. Over the counter. Ellos negocian. Todas las acciones. Menos pennies. Ahora si. Las opciones. Que enseñamos. Las otras acciones. Que todos los otros. Si lo puedes poner. En Choice Trade. Pero las. De marihuana. No tienen todas. Porque muchas de las marihuanas. Son. Over the counter. Pero creo que uno. Que si abre. En casi todos. Es First Trade. Y Tinkerswim. Es otro que. Si vas aquí. Tinkerswim. Ese si abre. En El Salvador. Si abre. En casi todas las partes del mundo. Abre. Tinkerswim. Y este es fabuloso. Este es. En. Tecnología. Pues les voy a enseñar esto. En. En su plataforma. Es bella. ¿Verdad? Porque. Trae un montón. De estudios. Como fórmulas. De análisis. Es un poquito más. Compleja. Como para aprender. Pero una vez aprendiste. Es. Eh. Es bella. Plataforma. Esta. De. De. Tinkerswim. ¿Verdad? Ok. Y para poner los trades. No están tan duros. Solo voy a hacer. Un curso. Y en el curso. Le voy a poner el video. De como hacerlo. Aquí ponen trades. Por ejemplo. Si quiero comprar. Los novatos. Les voy a regalar. Una de marihuana. ¿Verdad? Los que son miembros. Ya saben. Toda la lista de. Marihuana. Pero. Hombre. Como este. Está abierto al público. No es el de los lunes. Ah. Aquí. Por ejemplo. Aquí. Mira como me dice. Que está a tres centavos. ¿Verdad? El precio de este. Si quiero. Puedo hacer clic. Aquí. Solo tengo que poner. Cuántas acciones. Quiero. Comprar. ¿Verdad? Al límite. O el tipo de orden. Que quiero. Hacer. Y la confirmo. Y la mando. ¿Verdad? Tres botones. ¿Qué? ¿Cuál? Sí. Esos son largos. Aumente. Largo que. No va a subir. De hoy a mañana. Muy probable. Yo creo que. Febrero. Marzo. Es cuando van a empezar a. A caminar. Ahora. ¿Qué ocurre? La movida fuerte. ¿Verdad? Porque por ejemplo. Los que compraron. Cannabis. Los voy a dar dos gratis. Ya no voy a decir más. ¿Verdad? Porque. Si no. No cumple mi curso. Mentira. No. Igual quieren comprar. Porque quieren saber de todo. Options. Y todo. Eso son las partes del. Del curso. Y de Forex. Y todo. Aprender sobre todo. Pero aquí está diciendo. Esta cannabis. Cuando yo la di. Hace dos. Casi tres semanas. En noviembre. Estaba a tres centavos. Hoy está a seis. Sí. Que los que entraron. Ya ganaron. Duplicaron su dinero. Obviamente. Los que entran ahora. Todavía pueden entrar. Esos los que están comprando. Un poquito más. Más caro. Y si entra. A lo mejor. En dos semanas. Cuando estemos viendo el video. Este. Puede estar. En cincuenta centavos. Ojalá. Ahí vamos a estar todos. Contentos. Así que vas a ganar. Dependiendo. Cómo se mueve. Esas. Acciones. Así que esta es una muy bonita. Plataforma. Y esta ventaja. Que abre. En. Todo el mundo. Y algo que no lo he anunciado. A los que ya tienen mi curso. Acabamos de terminar. Un software. Que funciona. En Tinkerswim. Que es un estudio. Ok. Que lo íbamos a vender. En dos mil dólares. La buena noticia. Es que. Se lo voy a regalar. A todos. Que son estudiantes. Ok. Así que. Es mi regalo. Regalo de año nuevo. Eh. Que es un estudio. Una forma. Les voy a enseñar. Cómo usar. Que van a cargarlo aquí. Lo único. Que funciona. Puedes abrir una cuenta gratis. O de práctica. De. De Tinkerswim. Eh. Porque cuando abres una cuenta real. Aunque no la deposites. Te dan. Esto de. La plataforma. Eh. Y va a ser un estudio. Que la próxima semana. Voy a hacer la clase. El lunes. Eh. Sobre ese estudio. Y ahí les voy a estar regalando. Todos ese software. Que es mi regalo. Dos mil dólares gratis. Eh. Solo que. La única condición. Le voy a firmar. Tienen que firmar un contrato. Que me tienen que dar mitad de las ganancias. No mentira. Eh. No van a tener que me darme la. La mitad. Eh. Pero les voy a enseñar. Sí que recomendaría. Que por lo menos abran. Aunque no la depositan. Hagan el proceso. Esta semana. De abrir en. En. En Tinkerswim. Eh. No van a tener que depositarle. Solo para poder usarla. Porque la van a cargar aquí. Ah. Que va a ser un estudio. Como. Vamos a cargar aquí. Apple. Por ejemplo. Voy a enseñar. La data. ¿Qué? Charts. Aquí perdón. Ok. Este charts. Viste cuando vas a los charts. El lunes. En la clase de lunes. Esta clase de lunes. Va a ser como usar el. El sistema este. Que le voy a dar. Aquí en charts. Vas a cargar un study. Mira como él ya viene. Con un montón de estudios. ¿Vale? Que son fórmulas. ¿Vale? Pero va a haber uno. Que ustedes van a edit. Ok. Que ustedes lo van a cargar al sistema. Que es el que nosotros creamos. Ok. Y es bonito. Que va a encontrar. Una estrategia muy bonita. Que hemos encontrado. Lo usa uno. Un buen amigo mío. Algunos lo conocen. Que se llama George Lee. ¿Vale? Él. Múlti. Él pone trades. De un millón de dólares. En adelante. Un trade chiquito. Para él. Es colocar un millón. Y él. Es la estrategia. Que él. Utiliza. Y la van a. Y la van a tener. Automatizada. Donde. Te escanea. En ciertas condiciones. Que tienes que buscar. En el gráfico. ¿Vale? Así que. Estamos bien emocionados. Al final. Él me dio. Strategy. Y yo la. Con mis programmers. O yo no hago. Porque yo no soy. Programmer. Trabajan para mí. Los programmers. ¿Vale? Yo dependo de ellos. ¿Vale? Le digo. Eric. Quiero que me hagas esto. ¿Vale? Y él me lo. Me lo hace. ¿Vale? Y me lo pone en código. Como el Magenta. Como todos los otros. Offers. Pero este va a funcionar. Sobre. Tinkerswim. El platform. ¿Vale? Y. Y. Y es una condición. Bien bonita. Eso. Eso lo vamos a hablar el lunes. ¿Vale? En la clase del lunes. Así que estén preparados. Se los voy a mandar. Muy probable. El archivo. Lo voy a subir igual en la clase. Pero también se los voy a mandar. Muy probable. Solo estamos probando el último. Que no haya ningún. Error o algo. Y muy probable. Si no mañana. O va a tardar el domingo. Se los voy a poner en el. En el Telegram. Para que lo descarguen. Pero de ahí el lunes. Les voy a explicar. Cómo cargarlo. Cómo usarlo. ¿Vale? Así que aquí. Este es otro platform. Regresando allí. En todas las plataformas. ¿Ok? Así que esto es los brokers. Ahí es donde se hacen las compras. Y las ventas. Así que es muy simple hacerlo. Ahora. ¿Dónde vemos. El comportamiento de precio? ¿Vale? ¿Vale? Si yo quiero saber. Leer el comportamiento. Lo puedes ver en las plataformas. Casi todos te lo traen. Por ejemplo. Aquí puedo ver. Cómo se va moviendo el. El precio. O. Puedo ir. Hay algunas pagadas. Y hay unas gratis. Hay una página gratis. Que se llama. Stockcharts. Stockcharts. Punto com. Ok. Y voy a. Poner. Y falta todavía. Como acabamos de lanzar la nueva. Lo que. En la sección de miembros. Donde miran todos los videos. Siempre entren. Porque voy a estar subiendo. Nuevas lecciones. Ya tengo como. 80 lecciones por subir. Así que siempre estoy alimentando. Esa es la bonita de nuestro curso. Nunca. Terminas de aprender. Ay. Porque siempre estás aprendiendo más y más. Estamos alimentando el. El. El sitio. Y todos los lunes. Vas aprendiendo. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos lunes. Ah. Cuídate. Así que aquí. Por ejemplo. Pongo aquí. Apple. Ok. Y en Apple. Ok. Aquí puedo ver. Lo que se llama. Un gráfico. De velas. Japonesas. Ok. El gráfico. De las velas. Japonesas. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Cada de estas velas. Ok. Es un. Voy a ir aquí a la sección de velas. Perdón. Ok. Aquí estamos. Velas. A. Japonesas. Ok. Cada. Las velas. Lo que nos dice es. A qué precio abrió. Y a qué precio cerró. Ok. Así que por ejemplo. Si la acción abrió a 10 dólares. Y cerró a 12. A donde terminó. Ok. Pero la vela me da la fluctuación de todo el día. Porque a lo mejor. Al mediodía. Llegó a estar a 13 dólares. Y lo más bajo que llegó a estar. Fue a 9 dólares. Ok. Eso es lo que me enseñan las mechas. El punto más alto. Y el punto más bajo. Ok. A donde abre. Y a donde cierra. Ok. Es el cuerpo de las velas. Ahora. El color. Me dice la dirección. Por ejemplo. Si abrió a 12. Y bajó a 10. Se va a rellenar. De diferente color. Ahora. Los días que suben. Ok. Es lo que se llaman las velas toro. Ok. Los días que suben. El toro hacen. Porque los toros cuando atacan. Suben sus cuernos. Por eso. Llaman. Cuando sube. Que es un mercado. Alcista. O en inglés le dicen bullish. Y cuando baja. Es un mercado bajista. O bearish. Porque el oso cuando ataca. Rasca. Hacia abajo. Por eso dicen. Bearish. Y que aquí cuando vemos. Por ejemplo. En cualquier gráfico. Ok. Boom. Voy a ponerlo. Aquí pueden cambiar. Por ejemplo. Solo quiero ver los últimos tres meses. Un ejemplo. Le voy a quitar las líneas. Para no confundirlos. Ahora. Esas líneas son estudios. Análisis. Que van a aprender en el curso. Cómo usar todas esas herramientas. Pero aquí. Pueden ver. Las velas. Así que por ejemplo. Este día. Diciembre 1. Ok. El precio. De Apple. Aquí están las fechas. Right. Noviembre. Diciembre. Enero. ¿Vale? Y aquí está el precio. 106. 107. 108. 109. Así que por ejemplo. Enero. Diciembre 1. La acción. Abrió. Cerquita de qué. De 111. Y bajó. A 109. Así que. Ese día bajó. Cómo sé que bajó. Porque la vela es roja. Ok. Por ejemplo. Hoy. Qué hizo Apple. Esta es la vela de hoy. Qué hizo Apple. Hoy. Abrió. Y subió un poquito. ¿Vale? Por eso el cuerpo. Es bien chiquitito. Cómo sé que subió un poquitito. Porque la vela es blanca. Ahora. La mecha. Qué hizo. Que durante el día. Había subido más. Pero terminó. Bajando. Por ejemplo. La que di recomendación. Ayer. Ok. Que era CVOS. Hoy. Qué hizo. Subió. Nos gustó ayer. Por esta patrón. Miren este patrón. Esto es lo que se llama. Un martillo. Ok. Cuando miras un cuerpo chiquito. Y una mecha muy larga. Porque esto es una señal fuerte. Porque piensa lo que pasó. El precio bajó. Y cuando bajó. Qué empezaron a hacer la gente. Comprarla. 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 Y cuando compraron. Causaron que. Cerraría hasta aquí arriba. Y por eso dejó la mecha grande. Porque. A un momento. El precio estaba hasta 40 dólares. Y cuando llegó a 40. Qué empezaron a hacer. Comprarlo. 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 Y subió hasta 43. Si por eso. Cuando tiene una mecha muy larga. Es una señal. Muy fuerte. Y más. Cuando ocurrió. En un techo. Que ahora sirve como un. Piso. Porque miren como aquí. Había chocado el precio. Y regresó. Ok. Eso es lo que se llaman. Techos. Y cuando va. Vino. Regresó. Cabal. Ahí. Sobre ese techo. Piso. Hizo el martillo. Así que nos gustó. Y hoy. Abrió aquí el precio. Y cerró más alto. Entonces. Mañana. Vamos a. Se forma otra vela. El día siguiente. Se forma. Así que mañana. Vamos a ver qué hace. Queremos que siga. Una vela así. Queremos ver mañana. Que siga. Subiendo. Ahora. Mañana. A lo mejor. Puede hacer esto. Que se mantenga. Aquí. O a lo mejor. Baja un poquito. Y de ahí. El otro día. Sube. El otro. Ve. El mercado. Fluctúa de esta forma. Como aquí. Miren como. Ahora. Este fue bonito. Miren un doji. Esto es lo que se llama un doji. Una vela. Estrellita. Que es sin decisión. Y de ahí rompió el doji. Rompió el alto del doji. Y miren como. Boom. Cuando rompió. En un día. Se fue de. Treinta y siete. Hasta cuarenta y seis. Ok. Y de ahí. El siguiente. De ahí regresó. Y el siguiente día. Empezó a. A moverse. Así que aquí es donde uno puede ver. El gráfico. Ahora. Lo interesante. Es que aquí podemos ver el gráfico. Regresando. A las acciones de marihuana. En dos mil catorce. Fue. La primera. Estado. De esta. Primer grupo de estados. Que legalizaron la marihuana. En Estados Unidos. Y recuerden que. La legalización. Hay dos partes. Hay estados. Que hacen. Medicinal. Ok. Quiere decir. Que la legalizaron. Pero requieren. Una prescripción. De médico. Ok. Porque por ejemplo. Hay ciertos. Como. Para dolor. Para glaucoma. Hay ciertos. Factores. Que han encontrado. Que la marihuana. Es bueno. Para. Medicinalmente. Ok. Y hay otros. Que es. Recreacional. Recreational. Ok. No voy a escribir todo. No. Lo ponen aquí. Recreational. Recreational. Recreational es. Que no tengo ninguna enfermedad. Pero quiero fumar marihuana. Ese es. Recreational. Ok. Así que hay estados. Como California. Que. En las elecciones. En Estados Unidos. Como hacen. Para. Ver si lo legalizaron o no. Todo el pueblo de California. Fue a votar. Ok. En noviembre. Votaron por los senadores. El congreso. Votaron para el presidente. De Estados Unidos. Ok. Pero también. En el boleto ese. De votaciones. Ok. Había preguntas. Que decía. ¿Quieres que se legalice la marihuana? Y la gente puso sí. O puso que. No. Y. O gente. Más gente. Votó que sí. Que no. En California. Ok. Y pasaron la ley. Entonces. Que ahora. Esa ley pasó. Pero obviamente las empresas. No es que todo el mundo puede. Ir a vender marihuana. Todavía tienes que ir a sacar una licencia. Y son empresas registradas. Ah. Para poder. Ah. Venderla. Así que eso toma efecto. Y es. Las leyes. Que se pasaron en noviembre. No. No. No toman efecto hasta ahora. En enero. Cuando la nueva presidencia. El nuevo gobierno. Se entra. Ok. Ah. Así que. Eso es lo que estamos viendo. Ah. Ahora. O sea. Por ejemplo. California. Lo pasaron reaccursional. Quiere decir que. En California. Si vas a poder ir a una tienda. Si eres mayor de edad. Igual como ir a comprar un paquete de cigarros. O una cerveza. Que quieres. Si eres mayor de edad. Te van a vender. Marihuana. Ahora. En Florida. La pasaron. Medicinalmente. Que si quieres marihuana. En la Florida. Vas a tener que ir a un doctor. El doctor te da tu receta. Y con esa receta. Vas a ir a comprar. Marihuana. En Massachusetts. Va a ser reaccursional. Que vas a poder ir a una tienda. Igual que comprar cervezas. O comprar cigarros. Vas a comprar. Marihuana. Ahora. Colorado. En 2014. Fue el primer estado. Uno de los primeros que lanzó. Reaccursional. Ok. En el 2014. Y tomó. Efecta. Y fue un boom. Right. Porque. Te voy a enseñar aquí en Google. Colorado. Marihuana. Pon en Google. Colorado. Marihuana. Ve. Haber imágenes. Boom. Y esta es la industria de Colorado. Right. Hubo. El primer día que abrieron las tiendas. Habían colas. Right. Pon Marihuana Lines. Y vas a ver las. Las. Las colas. Miren como habían colas. Para. El primer día que abrieron las tiendas. Para ir a comprar. Marihuana. Right. ¿Sabe? ¿Sabe? Buen negocio. Si. 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 Si hay un. Un colas así. Para vender cualquier producto. Es un. Un mega. Industria. Así que aquí puedes ver. La industria. Miren aquí. Para. La tienda para vender marihuana. Vende. Cola. Para entrar a la. A la tienda de. De. De marihuana. Así que aquí puedes ver. Todas las diferentes industrias. Y te la venden así. Right. Que tú dices. Oh. Me gusta esta. Y como hay diferentes tipos de plantas. Y eso. Tú dices aquí. Esta. Esta. Right. Quiero este tipo de marihuana. Me gusta esta. Y hasta lo venden. Marihuana. No solo fumado. Marihuana. En. En galletas. Marihuana. En. En brownies. ¿Eh? ¿Sabes? Si quieres alegrar la fiesta. ¿Sabes? Deja ir unos brownies de marihuana. Y. Y se pone bien alegre la. La fiesta para todo el mundo. Sin. Sin nadie saber que está comiendo. Ja. 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 las cajitas donde tú pones el dinero y ahí se te baja la marihuana. Igual que como comprar un paquete de doritos, ahí te baja esto. Así que es una industria inmensa que hasta los que fabrican las maquinitas, esto que es Medbox, van a ganar dinero. Porque es una nueva industria. Mira aquí, vas ahí y tú dices, ok, quiero un gramo, dos gramos, tres, como lo ven, aprieta ese botoncito y baja la marihuana. Así que esto es una industria de billones. Igual que los chetos, aquí al lado de los chetos y los laves. Dicen, dame un cheto, dame un paquetito de marihuana y unos fritos. Porque después que lo fumas te da hambre. Así que quieren ir a comer. Deberían vender las pizzas al lado de los puntos de marihuana. Así que esto es la industria. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que ahora, imagínate Colorado, que era un estado chiquitito y creó esta industria. Imagínate ahora la población de California, de Florida, de Massachusetts, Arkansas, Nevada, que Nevada es Las Vegas. Imagínate cuántas se va a vender en Nevada. En Maine, que es arriba de Massachusetts. Y la industria. Y estos son ocho estados fuertes que entraron en esta elección. Agregando ya los estados que estaban. Y mira, la primer boom, que esto fue el primer boom, fue, si tiras aquí hace cinco años, perdón, tres años, 2014 era tres años. Porque es cuando la primera ley tomó un efecto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, esta. Esta era una de las acciones de marihuana. Mira lo que hizo. Voy a tirar un poquito más atrás. Pero aquí pueden ver lo que hizo. Estaba a dos centavos. Y mira la acción que hizo. Todo enero, todo febrero, marzo. Llegó a valer dos dólares y ochenta centavos en el pico alto. Solo con Colorado. Imagínate eso. Imagínate si compraste a dos centavos y lo vendiste a dos dólares. Vamos a decir que no lo vendiste hasta los dos ochenta. Que lo vendiste en dos dólares. Si tú pusiste mil dólares, ¿ok? Dividido por dos centavos, pudiste comprar cincuenta mil acciones de esta empresa con mil dólares. ¿Ok? Si vendiste cincuenta mil dólares, cincuenta mil a dos dólares, ni lo dos ochenta porque llegó a estar más caro, casi tres. Pero vamos a decir que lo vendiste a dos. ¿Ok? Boom. Cien mil dólares. ¿Ok? Con mil. No conozco ninguna otra inversión que tienes un potencial de poner mil y convertirlo a cien mil. Creo que la única otra industria es ponerte a vender marihuana. A lo mejor ahí si ganas un poquito más de dinero. Pero digo de hacerlo solo haciendo tres clics, abriendo una cuenta, comprando las acciones y que subieron así y la vendiste. Mira aquí llegó a dos ochenta. Aquí dije que todavía dejaste un montón vendiéndola a dos. ¿Ok? Y esto fue un estado. Y esto es lo que yo creo que va a pasar y más. ¿Ok? Tenemos una potencial ahora que si tenemos, yo creo que si nos va más o menos vamos a ganar, vamos a decir que si nos va mal compramos en mil y lo vendimos en diez mil. ¿Ok? Eso es yéndonos mal. Si nos va bien y si solo hace lo que hizo antes, imagínate mil a cien mil. Y si tenemos un poquito de suerte y que no haga lo que hizo antes, que haga más. ¿Ok? Yo creo que alguien lo miro muy posible que con mil dólares a lo mejor se pueden crear millonarios. ¿Ok? Si tenemos un poquito de suerte. Ahora, ¿cuánto vamos a ganar? No sé. Si nos va mal a lo mejor compramos mil dólares y lo vendimos en cinco. Que todavía es una fabulosa inversión que ganamos y estos son los que suba un poquitito. ¿Ok? Por ejemplo, hay una que voy a regalar. ¿Ok? Que es Hemp. ¿Ok? Creo que todos ganen dinero. Hemp está a tres centavos. ¿Ok? Y imagínate, por tú solo hacer, y lo bonito de este negocio, pues tú solo entrar, poner aquí Hemp. ¿Ok? Decir, ok, quiero Trade Hemp. ¿Ok? Y voy a poner aquí Trade Hemp. Apretar el precio de compra. Chequear. Chequear cuántas acciones. Mandar. ¿Ok? Cuatro clics. ¿Ok? Que es como para, como mandar un correo electrónico. ¿Ok? Que te hace comprar y tienes el potencial de ganar algo inmenso. Imagínate que Hemp solo se vaya, Hemp llegó a estar a más de tres dólares y cincuenta. ¿Ok? Que Hemp se vaya a un dólar. Que no suba ni donde estaba antes. Ganamos, vamos a poner mil dólares y Hemp se va a un dólar. ¿Ok? ¿Cuánto ganaste? Pusiste mil dólares. ¿Ok? Dividido por tres centavos. Son treinta y tres mil acciones. Que se vaya a un dólar. Son treinta y tres mil dólares. Con mil. ¿Ok? Y eso solo yéndose a un dólar. ¿Ok? Que esos treinta y tres mil dólares. Ayudarían bastante personas. ¿Ok? Te puedes comprar un carro nuevo. ¿Ok? Una vacaciones bonita. Mega vacaciones. ¿Ok? Para gastarte treinta y tres mil dólares. Un enganche a una casa. O un ahorro. ¿Ok? Te creas un ahorro. Un ahorro. Mil dólares en el banco. No te va a producir eso. ¿Ok? Y cualquier otro negocio. No conozco mucho negocio que puedes abrir con mil dólares. ¿Ok? Ninguna tienda o algo que tú puedas poner con mil. Y que te dé ese potencial de return. ¿Ok? Así que esta es una oportunidad bonita. Y esto es lo que ocurrió con un estado. Ay, Colorado. Imagínate ahora con ocho entrando. Y por ejemplo California es... La población de California es ocho veces Colorado. ¿Ok? Solo un estado de California es como ocho colorados. Ay, que bueno, han pasado. ¿Ok? Así que voy a dar mi pequeñito comercial a los que son nuevos. Y de ahí voy a contestar a los que ya están. Porque muchos me están preguntando ahí. ¿Cómo hago para ser miembro? ¿Vale? Si quieren hacer el curso. Nosotros te vamos a enseñar a cómo invertir en la bolsa. ¿Ok? Te vamos a enseñar paso por paso cómo invertir en la bolsa. Te incluimos softwares de análisis. Que son herramientas de software. Vas a tener acceso a nuestras clases. Todos los lunes damos la clase de bolsa. Todos los martes clase de Forex. Tienes acceso a nuestros clubs de bolsa. A sección de vídeos grabados. Así que vamos a empezar desde cero. Y obviamente siempre vas aprendiendo. ¿Vale? Estudiando. Estudiando. ¿Vale? Y todos los lunes se conectan. ¿Ok? Y siempre van aprendiendo. Y siempre van aprendiendo algo nuevo. ¿Ok? Así que esto es como estar en una universidad. Y siempre vas a ir aprendiendo. Así que no pienses que voy a tomar un curso de dos semanas. Y ya. Así que siempre van a ir aprendiendo algo nuevo. Nuevo. Y como aprendan más cosas. Mejora su trading. ¿Ok? Te mandamos alertas. Tenemos un. Usamos la plataforma que se llama Telegram. Que es como un WhatsApp. Y ahí postamos las alertas. Por ejemplo, las acciones de marihuana las posteamos ahí. También las posteamos en la sección de miembros. ¿Vale? Tenemos 11. Hay miles de acciones de marihuana. ¿Vale? De empresas que fabrican. Nosotros hemos hecho nuestro análisis para encontrar. Cuáles han sido las 11 que más potenciales tenemos. ¿Vale? Las 11 mejores de la industria. Y te las damos. ¿Vale? Ya. Ya vas a saber cuáles son las 11. Pero también. No solo vas a invertir en las 11. Todos los días compramos otras empresas. Recuerda que marihuana solo es una oportunidad ahora. Pero igual vamos a hacer como CVLVS. Que compramos options. Y otras acciones. También. Todos los días tenemos el club de bolsa. ¿Ok? Que son análisis juntos que hacemos. Por ejemplo, digo. Ok. Me gusta esta acción. ¿Ok? Lo hacemos de lunes a jueves. Ok. Y como bono. Dije. Este mes estamos dando las 11. Ok. Los que ya son estudiantes las tienen. Los que adquieren cogen esto. Pero no solo están comprando normalmente las marihuanas. Esto es una de las fases. ¿Vale? Están. Es toda la enseñanza. Así que ¿Cuánto es nuestro curso? Puedes pagar anualmente. $1,995. Y tenerlo anual. O el acceso por vida. Que es $3,495. Ok. Así que tenemos las dos opciones. Y ahí para comprarlo. Me pueden contactar a mí por WhatsApp. Pueden pagar por tarjeta de crédito. O transferencia bancaria. Como sea más fácil. O depósito. Jonathan ya regresa el lunes de vacaciones. ¿Vale? Ok. Él tuvo sus dos semanas. Y ya no tiene más vacaciones. ¿Vale? Mentira. Voy a ser duro con él. Mentira. No. Pero Jonathan y Ruth ya regresan el. Hasta ahora ya he tenido estas semanas que ha sido support también. ¿Vale? Pero el lunes ya regresa Jonathan al trabajo. Y él les ayuda con. Aúnmente yo doy los cursos y enseñanza y todo. Pero él los ayuda. Por ejemplo. Necesito saber cómo abrir una cuenta. O no puedo instalar el software. Y necesito ayuda. Cualquier ayuda que necesiten. Contacten a Jonathan. Ok. Creo que aquí había puesto su Whatsapp también. Si no lo voy a escribir el Whatsapp de él. Que cualquier support. Les voy a dar ahí. Lo voy a poner en el Telegram. El Whatsapp de Jonathan. Donde lo pueden contactar por Whatsapp. Lo pueden contactar por el Skype. Que él siempre está conectado a Skype. O llamando a cualquiera de los dos números. Ok. Así que él incluye el support. Así que si no saben abrir una cuenta. Por ejemplo. Él los ayuda. Haciendo paso por paso. O no sabes el software. O cosas así. Ok. Así que voy a abrir a preguntas. Y ahí continuamos viendo. Cualquiera de nada. Así que estamos. Bastante. Y creo que ya tengo que subir el Zoom. Porque topamos la presentación. El Zoom lo tenía para 50. A la vez. Lo voy a subir como. Sí. Sobre pagos. Contáctenos. Contáctenme por Whatsapp. Y podemos hablar de formas de. Este es mi Whatsapp personal. Ahí me escriben. Si no los contesto inmediato. Porque tengo bastantes. Pero ahí lo. Ahí los contacto. Escríbanme ahí. Este es mi Whatsapp personalmente. ¿Verdad? Pum, pum. Hay. Pero dice que hay miles. Y yo digo. Once. Sí. Hay bastantes opciones. Yo analicé las once. ¿Qué dice Donald Trump? ¿Verdad? Alguien entró como Donald Trump. Donald Trump dice. Recomiendo a Vicente con los ojos cerrados. ¿Verdad? Ahí Donald. Quiere invertir. Si le va mal en la presidencia. Siempre puede ser inversor de. Después que salga de presidencia. Puede seguir invirtiendo su dinero. Ha invertido en bienes raíces. Ahora va a invertir en bolsa. Yo estudié un año antes de entrar al curso. Y me pareció excelente. Ahí dice que voy a abrir también preguntas. Preguntas. Si son estudiantes. Si quieren decir algo sobre nuestro curso. También. Están bienvenidos. Voy a quitar el mic. Ahí. Voy a dejar que ustedes se quiten el mic. Si quieren hacer una pregunta. Hola Vicente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos Roger? Siempre aquí con todos los poderes. Yo tenía una consulta. Sí, sí. Comprar una acción por medio de un tercero. No me refiero en piso. Sino que por Choice Trade. O cualquier corredor te hace accionista realmente. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Comprar acciones por medio de un tercero. Ajá. Por Choice Trade. Un broker. Ajá. Este, ese accionista de la empresa realmente. Sí, tú eres parte, por ejemplo, ahora que compramos por ejemplo Hemp, tú tienes acciones de Hemp, tú eres parte, técnicamente eres parte dueño de Hemp. Ajá. Ahora muy pequeñita aparte porque hay millones de acciones y no tienes, no tienes, hay algunas empresas que te van a depositar dividendos. Porque algunas que dicen que pagan dividendos, otras que no pagan dividendos. El otro solo, los que no pagan dividendos solo ganamos en la fluctuación del, del precio. Y muchos, si llegas a tener suficiente porcentaje, ya tienes derecho de votación sobre la empresa y todo. Exacto, es lo que quería preguntar, si con cuantas acciones lo toman a uno en cuenta para la junta directiva o si le envían algún. Bueno, no es cuantas, pero es cuando ya tienes más del 10%. Ah, ok. Sí, que si. En un 10% no puedo pedir certificado o... Oh, sí, sí, tú puedes pedirle a tu broker que te manden los, los certificados por el correo. Porque el broker es el que te los aguarda, pero tú puedes pedirle, quiero que me lo mandes por, por correo. Lo único malo del correo es que cuando lo quieras vender, tienes que devolverlo al, al broker, ¿verdad? Para vendérselo. Así que casi siempre se aguardan en lo que se llama costorio, que ellos te hacen como el servicio de guardarte tus certificados. Ah, ok. Tenía esa duda desde hace bastante tiempo. Sí, muy buena pregunta esa. Ah, porque eso sí, la duda mucho. Y eso, y también el otro peligro que te lo manden, que están al portador, ¿verdad? Así que si se perde el correo, perdírtelas, cualquier persona puede canjearlas porque son al portador. Así que por eso ellos tienen bodegas y todo. Que es parte del servicio. Encima que el broker te cobra por hacer transacciones, también te están cobrando por, aunque no te cobran, ya está incluido en tus comisiones de relación. Te están cobrando como parte del servicio de hacerte, de guardártelas. Ah, ok. Sí, sí. Y lo más conveniente es que no tienes, si yo quiero venderlas como él las está guardando, las puedo vender inmediato y convertirlas en cash. Sí, sí, claro. Porque me imagino que han de cobrar el envío. Correcto, sí, cobran el envío. Ajá. Sí. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Excelente. Ahí nos vemos pronto, estoy coordinando para hacer clases en El Salvador en vivo. Ah, excelente. Ahí me avisa y nos juntamos con todos los poderes. Ahí estamos. Ahí me fascina El Salvador. Siempre voy y me gusta quedarme ahí siempre en la Gran Vía, pero también me gusta irme a El Tunco. Ahí estamos. Gracias, Vicente. Nos vemos, Roger. Cuídate. Gracias. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Sí, Gama de Puerto Rico. Saludos. Ahí, bienvenido ahí. Ok, Vicente, te pregunto, dentro de las opciones que tienes de actualmente la escribir tuyo, con la opción de las acciones del cannabis, si decides por lo menos ya adquirir por lo menos la oportunidad de entrar a comprar las acciones de cannabis, sin tener la opción de utilizar una cuenta adentro para ir practicando, puedo ir directamente y ya comprar la acción obviamente. Sí, 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 claro. Sí, 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 tú puedes ir al broker mañana, abrirlo. Te va a tomar unos días entre que mandas el papeleo y la transferencia y eso, pero ya puedes ir a, en cuanto tengas la cuenta, a hacer tu primera compra de acciones. de acciones entiendo que habían mencionado entre las opciones que tiene que tener dos identificaciones con flotos o no necesariamente no no casi todos los brokers te piden dependiendo del broker pero la mayoría solo te van a pedir una identificación te van a pedir una identificación y un recibo como de luz, agua, teléfono o un estado de cuenta, algo que venga con tu nombre y dirección ok, pues nada, estoy tranquilo en ambas cosas, en TV Social, en Internet ahí, bienvenido ahí Gamiel, tengo que coordinar también Puerto Rico, ahí es... veo, la isla, no? no, no, acá tenemos, tengo unos colegas acá con varias cosas y probablemente te podré llevar esa mensaje si hay mucho en los mercados y obviamente en ese tipo de libertad de tiempo y respeto mucho, respeto mucho la forma que enseña así que, mil bendiciones ahí, muchas gracias, ahí, bendiciones, no? a ver, vamos a ver a preguntas de ti también escritas y los que quieran hacer también preguntas, vamos a ver que tengo bastantes pero vamos a ver si podemos contestar la mayoría ¿cuál es tu whatsapp? sí, este es el whatsapp mío aquí, ahí pongan el estrella 502-40787112 y voy a escribir el de Jonathan también, porque si quieren comprar eso también pueden escribirle ya el lunes, Jonathan está en vacaciones, pero ya el lunes se le acabaron la... se acabaron las vacaciones se acabaron las vacaciones, Jonathan, siempre les doy... siempre él las toma, aprovecha como les doy las dos semanas y las toma en la época de... de año nuevo, ay, navidad, así que... ya el resto del año ya no tiene... vacaciones Saludos, ¿me escuchan? Sí, sí, se lo voy a anotar aquí y voy a contestar, así que este es el de... el de Jonathan, eh? Ok, que después del lunes también pueden contactarlo, que es 502-4183-1852 que lo voy a incluir aquí también en la presentación, pero Jonathan él es mi... trabaja con nosotros, él es asesor, él te ayuda en comprar el curso, en... en instalar el software, ayudarte en las cuentas, cualquier support que necesites obviamente las clases yo las doy, él da el... el soporte, pero también me puedes contactar a mí, pero es más fácil... voy a decir, yo estoy... si estoy ocupado enseñando y grabando cursos me dedico a más a la enseñanza y él te ayuda en todos los support Sí, Pablo, ¿cuál es la pregunta? Saludos, Pablo Saludos Vicente, de aquí, de Puerto Rico, creo que por ahí también hay un... Oh, sí, ya, los dos están de Puerto Rico El de Amarillo es de Puerto Rico, pues estamos en la vida Está buenísimo No, excelente el curso tuyo, hace como... prácticamente como una o dos semanas tomé el curso, este... he visto gran parte de los videos y verdaderamente aprendí un montón Gracias Estoy bien contento con el curso, ¿verdad? Así que se los recomiendo, o cerrado a cualquiera, de verdad que sí Muchas gracias Y este... no... de verdad que no se van a defraudar porque si tienen este interés de aprender, de verdad que van a aprender un montón porque la forma que le explica y los ejemplos que dan, ¿verdad? enseñan un montón Y es lo que solo has empezado, ¿eh? Todavía vas a aprender un montón más, ¿eh? Sí, eso sí, yo este de verdad te estoy enfiebrado Claro Y los mundos que te abren, porque esto es un mundo que para mí no es ni trabajo a mí es una pasión, me fascinan las bolsas, ¿eh? Es una pasión, así mismo Sí, es algo que le da... Inclusivo en el colega, el colega, luego me envías el número, colega ¿Perdóname? Sí, el colega de Puerto Rico de acá, luego me envías el número y nos... Claro, seguro, seguro Vamos en comunicación Vicente, pues, es que tenía una duda porque fue que es que, una de las preguntas que está... yo te envié por correo electrónico es ¿Ustedes graban todas las clases en video como tal? Sí, sí, las grabamos y las voy subiendo a la sección de miembros y también las posteo ahí en Telegram, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo una situación y es que como obviamente yo trabajo de noche cuando yo salgo, que salgo a las 5 de la noche Ok Pues este, ya ustedes pues obviamente, pues ya han deudado a la clase, ¿verdad? Ajá Y tenía esa preocupación, pero si me dices de que ustedes constantemente van subiendo pues no hay problema con eso Eh... Esa era mi duda, la otra era lo de las cuentas que yo estoy abriendo las cuentas como tal, ¿verdad? Ok ¿Ya pudiste abrir tu cuenta? Ya... Estoy en ese proceso El proceso Estoy comunicándome con unos brokers como tal ellos me están dando la información Hoy precisamente envío este, unos papeles que me están pidiendo Ok Para abrir la cuenta Y próximamente tengo que abrir la cuenta para Forex como tal Perfecto Hoy en día los documentos para la cuenta esta de acciones y opciones Sí, sí Esa es la que más urge ahora para aprovechar la... Sí... La de marihuana ¿Ya? Por eso es que estoy desesperado Jejejeje Abriéndolo rápido Jejeje En este curso todos los lunes dedicamos un nuevo tema Así que todos los lunes van a ir aprendiendo sección Como esta sección, este lunes vamos a aprender el software nuevo Esa estrategia nueva que se llama los squeeze trading Que es la que enseña Que aprendí de George Lee Así que... Y vamos a darles el software incluido ya en el curso Todo gratis Así que todos los días van a... A aprender algo Ah... Papá... Vicente Un broker bueno para Forex Ah... Qué bueno Ah... Si estás fuera de Estados Unidos Acabo de poner uno fabuloso en la página Si van a Forex en Miami Ah... Solo abre fuera de Estados Unidos Pero es muy muy... Ah... Fabuloso El de Estados Unidos El mejor que yo... Ah... Que recomendaría sería FXCM Ah... Ah... Ese es uno de los mejores GameCap Pero es otro... De los más sólidos Más grandes en Estados Unidos Recuerda que... En el 2009 Cuando pusieron tantas regulaciones... Eh... Bancarias y todo Ahí incluyeron mucho... Eh... Donde... En bolsas no afectaron... Eh... Pero... En... En otras industrias si afectaron... Y se reducieron la cantidad de bolsas De brokers en Estados Unidos Y casi todos se fueron... Para afuera de Estados Unidos En Forex En bolsas si... Sigue igual Sigue FXCM Y GainCapital Ah... Voy a escribirlo aquí en el chat también Ah... Respond to everyone Ajá... Eh... Gain... Eh... Yo puedo armar y un día hacemos todo Sobre esa... Sobre ese tema Así que siempre... Ah... Esa es la ventaja de nuestro curso Siempre podemos incorporar cualquier tema que ustedes... Ah... Quieren... Así que creo que voy a hacer... Eso de brokers Creo que esta semana o si no la otra Voy a hacer una sesión solo de brokers Eh... Para aprender Porque muchos que... Están queriendo abrir y saber las diferentes opciones de brokers Y cuáles son los mejores de Forex De bolsa Y dependiendo del país donde estén Ay... Porque... Casi los brokers es basado en... En qué país estás para poder operar Y lo que cambia en Forex también es... El apalancamiento En Estados Unidos todos dan el mismo apalancamiento Que es 50 a 1 Pero también... Eh... Lo que cambia en... En... En Forex es qué instrumentos invierte Porque hay unos que no da... No invierten en oro O no te dan... Eh... Eh... No te dan... Eh... Petróleo Por las veces que ponemos trades de esto Ah... Vicente... Vicente Luz es el mejor Saludo Gracias Erwin Gracias por... Eso... Ah... Tenemos que ir a Salvador pronto Hacer una en vivo Ah... Vic, have you ever... Trade FX on Tinkerswim? No he hecho FX Yo sé que se puede hacer FX En Tinkerswim Que puedes hacer Forex Eh... Todo de una cuenta Pero casi siempre... Solo he usado hasta ahora Mi cuenta Ya lo he tenido bastantes años Pero casi... Hasta ahora... Solo... Lo he usado en... En bolsa de valores Soy de Guatemala Papá... Si das las clases en vivo En zona 10... Si, en zona pradera Tenemos nuevas oficinas Nos mudamos... Hace un año A una oficina más grande Ah... Que está... Es el mismo edificio Solo... Torre 2 Oficina 401 Que lo transmitimos... Todas las sesiones Yo la transmito... En... En vivo aquí Ahora estoy en... En la oficina... Ah... Y... A veces la transmito de mi casa Pero... Casi... Las clases de bolsa y esos... Tato siempre a venir a... A... A la oficina A los clubs A veces lo hago de donde estés Pero... Casi lo hago aquí Para que los que quieren venir en vivo Pueden venir a verlo... En... En vivo también... Ok... Eh... Se acabó el promo... En enero... Eh... Que teníamos el promo... Teníamos una promoción... Que... Eh... De 1995... Por vida... Pero se acabó en... En diciembre... Ok... Ok... Así que... Ok... Así que... Mucha... A ver si hay más preguntas... Ta ta ta... Así que... Prepárense también a... Voy a hacer una sesión... Eso sí es urgente esta... Eh... Semana... O más tarde a la próxima... Eh... Que la vamos a llamar solo Marijuana Stocks... Para que ya son miembros... Asegurarnos que todos hayan podido entrar en... En las acciones... Para que ninguno se pierda la oportunidad de entrar en las... Eh... Acciones... Cubrirlas todas otra vez... Aunque tenemos el video grabado... Pero es bueno juntarnos aquí en Zoom... Y... Y verlos juntos... Ok... Así que... Voy a cerrar ahí la sesión... Muy buenas noches a todos... Nos vemos mañana... A los que son miembros ya... Eh... Si no son miembros... Contáctenos... Háganos miembros... Eh... Háganos cualquier pregunta... Eh... Contáctenos... Y... Feliz noche a... A todos... And then miembros... And then miembros... A todos... Cangemos... Alessly...